En el proceso de dejarla, de mi vida arrancada, vuelve a aprender Y no es sujeto a los instintos, con el cielo de sus gestos Y un juicio es el error Y no solo está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella? Y a veces en el ámbito, y su dosis de hierro Ella tiene un tóxico, arreduce a sustancia de mi amor, y del control Por su maldito vendedor, que viene en flasco de besos, en potecitos de miel Por su maldito vendedor, esto se va por el feo, y ya verás lo que haré Yo voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, moriré Por un gran buce Yo voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, moriré Yo voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, moriré Yo voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, moriré No moriré